Bueno, tenemos por supuesto que el cine en la sala Inca del Teatro Italiano llega en un convenio con la cooperadora porque como todos saben el espacio Inca no envía películas que no sean de producción nacional así que bueno, para poder también abrirnos un poco a lo que la gente también nos pide vamos a dar Rapsodia Bohemia, la película sobre la vida de Freddie Mercury eso va a ser este sábado, el 2 de abril y el 3, martes y miércoles siempre a las 21 horas, eso tengan presente que es con el convenio con todas las autorizaciones pertinentes del Inca pero a través de los derechos de proyección adquiridos por la cooperadora del teatro así que Rapsodia Bohemia es este sábado 30, el martes 2 y el miércoles 3 de abril siempre 21 horas, las entradas no son numeradas se habilita la etiquetera media hora antes de la proyección y se ubican por orden de llegada eso en cuanto a lo que es cine después tenemos presente el domingo 31 que ya vimos que el pronóstico da un día muy lindo vamos a hacer, como no pudimos hacer el precarnaval en La Laguna se suspendió porque llovió vamos a hacer un festival en La Laguna en familia con un espectáculo para niños y un cierre con baile a partir de las 15 horas en nuestra laguna, La Laguna de Rocha que por lo que estuve leyendo, el club de pesca también va a ser para que pueda ir más gente a compartir esa tarde va a ser un descuento, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente pero importante, no sé si no es la mitad del precio de ingreso por auto y después el domingo en el marco del aniversario del fallecimiento de nuestro presidente Raúl Alfonsín se hace el acto protocolar con la nueva nominación de la ex avenida Cristóbal Colón para pasar a llamarse en merecido homenaje Raúl Ricardo Alfonsín esto va a ser en la intersección de las calles Belgrano y avenida Raúl Alfonsín a partir de las 17 horas es un acto protocolar yo creo que Alfonsín trasciende todo lo político partidario es el padre de la democracia merecía esto y creo que lo tenemos que acompañar todos los chacabuquenses ya sin ningún tipo de distinción va a haber un acto protocolar y en ese marco va a estar la actuación de la banda municipal del ballet Cahuín Cumpá y una coreografía una alumna de la profesora de patín Milagros Lago así que es en la calle va a ver sillas la gente se puede acercar tranquila y bueno, contamos con la presencia de todos esto es un homenaje eso es lo que tenemos a grandes rasgos de la agenda cultural ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.